Vamos aquí a emprender un día que me tiene sumamente interesado en varias problemáticas de lo que es mi querido Tabasco. Vamos a estar en tres municipios hoy. Vamos a ir a Cárdenas primero a Sánchez Magallanes, a El Alacrán, después vamos a ir a Paraíso, a Paraíso en donde vamos a estar en El Cerro, en Guanozolo, en El Bellote y en Pénjamo. Son cuatro comunidades de Paraíso y vamos también a estar allá por Centla, en el bosque. Y hablo de qué es la zona de la costa tabasqueña. Vamos a ver dos cosas fundamentales. A platicar lo que está ocurriendo con mis amigos los pescadores de toda la zona costera tabasqueña, repito. Y vamos también a platicar con ellos y con habitantes de esas comunidades por el problema de la erosión, que el mar se está comiendo la tierra, que el cambio climático es de verdad y que verdaderamente no se ve que estemos reaccionando ante esos problemas tan enormes. Los pescadores están abandonados. Los pescadores no tienen apoyos. Los pescadores, una actividad que da empleo y que da alimento y que da divisas y que da todo, simplemente no están atendidos. Entonces vamos a estar con ellos. Y en mi carácter de diputado federal de Morena, por supuesto que saben que cuentan conmigo. Allá vamos. Muy buen día a todos mis paisanos y mis paisanos.